Bueno, segundo corte promocional del nuevo EP, Lápiz Consciente, ciertamente reivindica y hace su remembranza de lo que es el buen rap dominicano. A continuación, la video reseña aquí. Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo y sobre todas las cosas, masacra ese botón de suscribirte y darle a la campana para que reciban las notificaciones cada vez que colgamos algún nuevo contenido en esta tu revista de HipHop Latino, audiovisual Radio Callejón Urbano, la máxima autoridad en rap latino. Y Lápiz Consciente acaba básicamente de consagrar de manera increíble lo que es el EP que estamos esperando básicamente la fecha de su lanzamiento. Lanzó Rico Feo y ahora en estreno, básicamente atento a talento. Lápiz Consciente se ha visto muy, muy, muy activo. Se nota lleno de energía, se ve una persona que no está sumariada básicamente dentro de sus negocios, todo está corriendo normal, todo está corriendo tranquilo y lo que le gusta a los lapicistas, está puesto para la música. En esta se junta con Nico Clínico, básicamente el primer corte fue a cargo de DJ Scott con Rico Feo, un increíble tema, tema que da pie básicamente a este nuevo resurgir luego de obviamente estar como todos los artistas en pandemia, trabajando sus empresas. Básicamente esa labor emprendedora que Lápiz hace bregando que si con su calzado y lo más chistoso de todo es que aquel que criticaban por básicamente estar envuelto en sus trapos, como le llaman a la línea de lápiz, está dándole cátedras de cómo ser un empresario exitoso y sobre todo bajo perfil, porque a pesar de que Lápiz es una persona que es pilero y ciertamente conoce muy bien el juego del rap, se ha hecho al que a veces como que de la vista larga, ¿no? Y entre sus cigarros, su línea de ropa, ahora su calzado, su Airbnb, sus bienes raíces, está tranquilo, pero regresa al juego algo inquieto. Y a muchos debe de preocuparles. Vamos a disfrutar ciertamente de esta increíble reseña que les tengo de este nuevo tema que acaba de estrenar el papá del rap de la República Dominicana. El duro de verdad, Lápiz Consciente y su tema Atento a Talento. Bueno, ya vamos viendo la línea ropa arrancando. Ustedes saben que Lápiz es una marca. Y cuando se trata de posar y de verse fresh, tiene que ser con su línea de ropa. No le van a poner otra marca a menos que sea Lápiz Consciente la marca. El legado. Ya presenta básicamente a Nico Clínico en el beat. Ciertamente un video bastante sabroso. A mí me dejó loco esta pista. Nico, te fuiste a otro nivel. Nico no la votó por los 400. Nico mandó la bola al otro lado del río. Por encima de los gandules. Aquí no hay guardabosque que pueda buscar ese palo porque este beat está fuera de liga. Clínico. Atento a Talento. Nueva propuesta musical, nueva entrega, nueva distribución. Vulcano Music haciendo básicamente lo de él, que es mover su artista, mover su marca, mover su legado. De eso sabe él. Ya ustedes saben, tiene que estar dominicano siempre dominicano hasta la muerte. Lápiz representa no solo a la República Dominicana, sino a cada rincón del mundo donde hay básicamente postrado, viviendo, residiendo un hermano dominicano. La dirección a cargo de King Day Ove. Así que vamos a seguir con el tema. Ya tú sabes, lápiz agresivo. Yo no había visto ciertamente un input tan brutal como el que le está dando lápiz, no solo a su música, sino a su carrera en general. Y aquí van a tener que apretar no solo muchas personas, sino que tienen que aprender nuevamente la estrategia de cómo resurgir básicamente luego de una pandemia. Cómo estar tranquilos, cómo básicamente no estar haciendo música, porque hay muchos, muchos que están haciendo música para lo que le llaman obviamente el teteo, el vacilón de los fines de semana, la música alegre. Esa es la música fácil. Difícil es meterse en este juego del rap y causar una conmoción de que en menos de 10 minutos ya tiene 34 mil visualizaciones. Y lo repito, este tema se va a convertir tendencia nuevamente número uno. Lápiz va a volver a reinar en la posición número uno de YouTube. Se los digo desde ahora. Ya tú sabes que básicamente esto es un tributo para la calle, es un tema para cocotear, es un tema para cabecear, es el típico lápiz consciente, el que somete y le aplica severo a la cotorra dominicana, el que los puso a todos a cantar y a hablar y a decir la jerga de la calle desde básicamente principios de los 2000. Así que ajústense en los pantalones porque lo veo aquí con nuevos bríos y como le dije, esta es la clase de lápiz consciente que le debe de dar cátedra a Rock Nation y a mucha gente que no confían en el rap dominicano y en el talento dominicano. Y lo que están pasando es vergüenza y hambre. Felicidades a Palín en su cumpleaños. Recientemente este fin de semana estuvo cumpliendo años la semana pasada, creo. Y ya ustedes saben que el lápiz no puede pasar básicamente un tema o por lo menos en una producción sin que le dedique ciertas barras. O sea, hay gente que, por ejemplo, Biggie era loco con con por decirlo así, con Puffy y le dedicaba entre sus barras, su mentor, su aliado. Aquí era aliado y el mentor de lápiz es su abuela. Eso es lo bonito de él y eso es lo que mucha gente no acaba de entender. O sea, no deshumanicen al filántropo. Este tipo ciertamente es un gran ser humano. No hay quien le agradezca más por el hecho de estar hoy donde está que el lápiz a Palín. Oigan, se está moviendo en una cotorra fresh. Es el lápiz de siempre. No ha cambiado. Esta va para el barrio. Esta va para las calles. Esta va a sonar bien duro en los musicones de los carros. Junto con Nico, de nuevo te le aplico que se siente ser rico. Bueno, cómo te explico? No mamárselo a nadie para grabar un Nico y no ser envidioso como del chavo Kiko. Ya básicamente vuelve él otra vez a aplicarla con su cotorra, a darnos ese lecture, esa lección. De la cual carecen muchos de los artistas de la República Dominicana. Que se pasan lambiendo, que se pasan detrás de artistas, que se pasan haciendo lo que le llaman su diligencia. Y eso está bien. Eso no está mal. Pero lápiz viene de una era donde lápiz no necesitó nada de eso, donde lápiz quizás tuvo una oportunidad si se doblegaba, si se viraba, si se partía. Y no lo hizo. Lápiz como buen dominicano representó, sufrió, luchó y conquistó la cima por su rap nacional. Ciertamente este tipo pone un post en las redes y todo el mundo ya está sangrando por la herida. Desde los detractores hasta los MC que están en contra, desde los influencers que no se la llevan con él, que se la viven diciendo lo que son esto y que son lápizistas y que lo aman y que lo quieren. Pero por detrás son peores que juda. Ciertamente esta gente son capaces de chotear a cualquiera y no solamente cuando cante tres veces el gallo. Ellos no esperan ni que cante el gallo para ya estar hablando. So ciertamente lápiz siempre se la va a dejar caer. Me sale natural, yo no lo planifico con el instrumental, tu cerebro modifico, pregúntale a Fico que yo soy un problema, por eso le causo envidia a todos estos mamá yema. Y él vuelve otra vez y le deja, miren, él va full throttle, pues para abajo, va con el camión en high, va ciertamente navegando, flotando ese beat de Nico que está salvaje. Me encanta este maldito beat y sobre todo esta batería, live drum, bien dura, bien samplía, bien esplayada. Esto es para montar un show en vivo y hacerlo brutal. Ciertamente Nico se fue lejos desde la melodía. O sea, estamos hablando de yo siempre lo he calificado como el doctor Dre de la República Dominicana, por decirlo así. Cambiando el tema, tu cuero te lo rapo, si es el mismo, si el vendetrapo, lejan nunca sapo, si me atrapan, me capo, me conocen todos los cueros y me conocen todos los capos. Todo el mundo conoce a Lápiz, sin lugar a dudas saben quién es. Este es el rapero más temido y el que más ha luchado ciertamente por identificar un sonido, un estilo, una sonoridad dentro de lo que es el rap dominicano. Y como le dice, sí, yo mismo el vendetrapo, o sea que él mismo se autocalifica como ustedes quieran. Díganme como ustedes quieran, llámenme como ustedes quieran. Sigo siendo el dolor de cabeza de todos ustedes. Lápiz está a otro nivel y la cotorra está ahí. Mucha gente dice más de lo mismo, pero es que más de lo mismo es lo que quiere la gente. Y el americano te dice bien claro a ti. Si no rompas lo que no se ha dañado, perdón, no arregles lo que no está roto. Si no se ha roto, no hay por qué arreglar el molde. Vamos a seguir sacándole, chavos. Oigan esa batería, o sea, ese es el repiqueteo de ese dron. Nico, muy duro, muy, mi respeto de verdad, porque es que este tipo es un súper producer. Este tipo es para estarle haciendo ojita a todos los artistas americanos y a todo el mundo, porque de verdad que Nico se zafa en las pistas. Y cuando Lápiz siente esa química, como le dije, esa remembranza de tantos años, ellos juntos, fajao, haciendo buena música. Esto no hay para nadie. Esa es la parte más bonita que me gusta. Me encantó este coro. Lo hicimos atento a talento. Creamos este movimiento. Cuando él dice esas palabras, es que en la República Dominicana para esa época, lo que estaban tratando de hacer muchos de los artistas dominicanos era hacer reggaetón. Y eso era una fórmula que veníamos nosotros los boricuas haciendo. Solápiz se fue junto con otro grupo de artistas, pero obviamente él es la figura que sobresalta en ese momento. Es el artista que corre la calle, es el artista que la calle quiere, es el mimado de los barrios en la República Dominicana y fue a punta de talento. Fue a sangre, sudor y lágrimas que se la vivieron esta gente para hacer que todos ustedes den bolseros y no den bolseros vivan de este movimiento. Ustedes tienen un líder ahí que ustedes no lo quieran. Algunos de ustedes reconocer. Sea como sea la persona, lo cortés no quita lo valiente y como siempre les digo, no se puede ser mezquino. Ahí tiro. O sea, a mí me gusta lápiz en ese. Ese sentimiento que le aplica sobre todo a los coros, porque le tira ese llorado, ese esa nota en la baja. O sea, y ahí es que a mí me gusta cuando finaliza siempre esos coros de esa manera, porque es radia sentimientos. Se tira ese corito ahí, básicamente medio llorado, al final arrastrado. Y me gusta mucho como él lo hace. Escúchenlo, escúchenlo, escúchenlo ahora, escúchenlo. Yo nunca te miento. Ahí él baja la nota, obviamente, se ve un poco más grave, sin efecto. No tiene que saber cantar. Él sabe su posición. Él sabe que es un rapero. Por más que critiquen, este tema está fuera de liga. Y se lo estoy diciendo. Número uno en YouTube. Espérenlo mañana o pasado mañana con calma. Él no se ahora. Él no coge trote, pero hace el trabajo. Seguimos poniéndose la enchina, traficando la cotorra procedente de los minas. Qué duro su barrio. O sea, él cogió todos los complementos necesarios que siempre ha tenido a la mano, que siempre utiliza como recurso y nunca deja a nadie atrás. Este no es un tipo que por la fama, por lo exitoso que sea, se va a olvidar de lo suyo. Se va a ir a cantar otras cosas. No lo hizo en el momento que podía hacerlo. Menos lo va a hacer en este momento donde la historia lo ha reivindicado como lo que es, obviamente, el máximo líder y pilar del movimiento del rap dominicano. Y estamos en rap y seguiremos en rap con lápiz consciente y con todos los que hagan rap de la República Dominicana, porque como les dije, estamos en rap. Este es la era y el año del rap. Aquí vamos a hacer la diferencia. Obviamente su nacionalidad va por encima de todo. Su orgullo dominicano va por encima de todo. La lucha, el trote, la candela, toda la presión que ha cogido lápiz consciente con todos los que ha guerreado. Y no le va a bajar. Ese es su máximo orgullo. El ver el movimiento y aunque ustedes no lo crean, miren. Yo sé honestamente que a pesar de los disparates que puedan salir o la música que se puede hacer, hay buen dembow, hay dembow, pero ciertamente el lápiz está orgulloso de eso porque es una gente en la cual él ha luchado y ninguno de ustedes hoy básicamente necesita siempre y cuando usted tenga el talento y trabaje de la manera correcta. La música dominicana como siempre he dicho es autosuficiente en la República Dominicana. Obviamente usted quiere salir, quiere crecer, quiere hacerse un artista mundial. Perfecto. Ese es su anhelo y su sueño. Pero al menos la clase artística urbana del rap de la República Dominicana tiene una buena e increíble plaza en Santo Domingo, en República Dominicana General. Y eso se lo deben a este caballero en gran medida. Si prendo un bate, soy un alba de combate. La perra la tengo loca, pero es loca de remate. Se va, se va, se va también. O sea, siempre, siempre le tira su cascarita a las mujeres, pica al día. Eso demuestra obviamente de dónde proviene el barrio, lo que se ve en la calle, el piropeo con la mujer, aquella está buena, aquella no. O sea, es lápiz consciente. tú le llegaste, así que no te haga habla mierda de mí cuando me ven se cagan. Bueno, ya tú sabes que ciertamente muchos son los que hablan, pero se refiere a los que hablan más bien de espalda, porque cuando lo ven llegar, obviamente ya ustedes saben que se le salen a chorro, según dice el Api en este tema. Aquí, aquí como que viene un rafagazo a su última víctima, la cual ayer le hicimos y está aquí un contenido en el cual ciertamente ese fue, por decirlo así, el bastagazo. La crónica de una muerte anunciada en cuanto a Mozart la para, que está aquí, como les repito, búsquenlo en el canal, en nuestro, de nuestras últimas análisis con mi hermano Alex Taylor de la República Dominicana, una leyenda de allá, pues básicamente fue la estocada. El Api lo que hizo fue, ya Mozart se encontraba con toda la situación del divorcio, la música, lanza en medio de la tiraera el disco de Six Rings, no pega el disco, no conecta, el público no estaba en él, estaba en la tiraera. El Api lo que hizo fue en la última tiraera, la de Descanso Eterno fue terminarlo de empujar por el barranco y acabar con su contrincante porque ya le había sacado todo el merch, todo el marketing necesario y lo más importante, miren, yo compré dos camisas de lápiz consciente y fui esta semana a comprar dos camisas más y ya la tienda está toda agotada. En la tienda de lápiz consciente no queda ni ropa en la tienda online. Tiene que dársela, si no se la da, ¿quién se la va a dar? Ciertamente, y esa es la astucia, la picardía, el fronting, básicamente el fronteo, el dime tú que yo te respondo de la calle, obviamente, y siempre lo ha tenido lápiz y siempre lo ha hecho también, aunque obviamente diversifica, lápiz hace temas románticos, puede hacer temas de conciencia y justicia social, puede hacer de todo, pero aquí este es directamente y fue para la calle, esto fue para que la gente retoce y goce. Si hasta hay que respetarte, será por el grajo, ya ustedes saben que es que huele a cadáver. Ustedes saben para quién fue eso. Aquí le va a hablar, él le va a roncar, él ni le va a rapear, ya él rapió lo que iba a rapear. Uy, qué duro, muy bueno, muy bueno. Y el video, la grabación está buenísima, muy dura, me gustó mucho. Ya ustedes saben, el típico coro, muy bueno, muy sabroso y ahora es que viene la nota baja, esa que a mí me da nota y cuando él baja esa nota. Lo hicieron verdaderamente luchando y fajándose, obviamente por un movimiento y eso es lo que les explica Lápiz Consciente aquí. que amo este movimiento, lo hicimos atento a talento real, yo nunca te miento. Muy bueno, esas trompetas, wow, Nico, te pasaste en ese beat. Brother, tiene unos repiqueteos, unos cambios de drum, Kiki, es neal, pero sabroso y esas trompetas siempre cerrando, duro, duro, me encantó. Nico Clínico, Clínico, Lápiz Consciente. Qué clase de dúo dinámico, Nico Clínico, Lápiz Consciente. Y Lápiz no, un location, miren, sencillo, le metieron varios efectos al video, no fue una cosa que escatimó mucho en gasto, me gustó mucho los efectos que utilizaron, bastante diferente a los que por lo regular utilizan en la gran mayoría de videos hoy en día, que si el cuadrito en la esquina, que si aquí se fueron bien diferentes. Ahí ya está en los shadows, básicamente está en el closing del tema, atento a talento, Lápiz Consciente, estreno. Ya los diferentes shadows, están los scratches, muy, muy bueno. Esa parte de esos drones, esos cambios ahí están sabrosos, ese repiqueteo, esa batería. Nico, felicidades nuevamente, de verdad que esto quedó bien sabroso y bien duro. La gente se lo va a disfrutar muchísimo. Atento a talento, creamos este movimiento, one love. Y así culmina básicamente este video, atento a talento de nuestro hermano, nuestro amigo y nuestro gran artista dominicano, Lápiz Consciente, machucando el beat como hay que machucarlo, con la cotorra dura dominicana, que siempre nos brinda Lápiz. Dime allá abajo, qué te pareció este nuevo tema, atento a talento de Lápiz Consciente, qué esperas en la producción. Todo el mundo está pendiente a atento a mi once. Si esto es solamente atento a talento, no me quiero imaginar la otra verdad. Ciertamente muy, muy dura. Así que déjamelo en los comentarios allá abajo. Como siempre, regálanos ese like, comparte este contenido, pero sobre todas las cosas masacras. Ese botón de suscribirte y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Este fue LowQ signing out. Los veo, mi gente, se me cuidan. Peace. ¡Suscríbete!